El día de hoy, Esfinge y Fugaz, la Fuerza Tapatía, nos sentimos aún más campeones, ya que derrotamos a unos verdaderos campeones. Ya tuvieron campeonatos nacionales de tercias, ya estaban buscando estos, pero Esfinge y Fugaz están más fuertes que nunca. Creo que sí, como lo menciona mi compañero Fugaz, esto va dedicado a todo Guadalajara, a todo Jalisco, a todos esos tapatíos porque somos la Fuerza Tapatía. Sin embargo, cada vez los retadores son de más y más calidad, sin embargo, nos empiezan a sacar todo ese plus que ni nosotros mismos conocíamos. Por eso, somos la Fuerza Tapatía.